Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor, comprenda Ha dejado recuerdos Que me hacen daño Ha dejado en mi vida Una honda pena Mejor cantinero Sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina No pueda olvidar Es ella la casa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Y no llores Gustavo Y al cabo al mar Mejor cantinero Sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina Yo pueda olvidar Es ella la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo adiós Y después me dijo adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Gracias, tímido que me stepping Dijo que me amaba Dijo que me amaba